En un esfuerzo por impulsar el desarrollo económico y simplificar los trámites fiscales en José María Morelos, Pedro David Camalcoyín, director de Desarrollo Económico, anunció la exitosa apertura de un módulo temporal del Servicio de Administración Tributaria. Este centro, ubicado en el Centro Cultural Bicentenario, tiene como objetivo facilitar trámites y servicios relacionados con Hacienda Pública. Está brindando atención a partir del día de hoy, 13 de noviembre, hasta el 8 de diciembre. Es un módulo temporal en lo que va a ofrecer los servicios de inscripción al RFC, reimpresión de las constancias de situación fiscal y también la inscripción o el trámite de la firma electrónica. Entonces, se espera una atención de la ciudadanía durante casi un mes de aproximadamente 3.000 personas. El módulo temporal estará operativo hasta el 8 de diciembre, brindando a los morelenses la oportunidad de realizar trámites de manera más accesible. Sí, el día de hoy vamos a estar viniendo José María Morelos y a partir del día miércoles empiezan a venir, vienen Sabán. En Sabán ya tenemos un padrón previamente enlistado. Nosotros hicimos el bosquejo de cuántas personas requieren el trámite y tenemos un padrón de 2.000 personas enlistadas. Entonces, van a estar viniendo de Sabán, de todas las comunidades, pero a partir del miércoles inicia Sabán. Van a venir de 100 en 100 para atenderlos de manera eficiente. Se espera que este esfuerzo de descentralización y acercamiento de los servicios fiscales beneficie alrededor de 3.000 personas. En abril de este año se logró atender en una semana aproximadamente a 500 personas. Entonces, esta vez se pretende atender aproximadamente entre 3.000 a 3.500. Se pretende tener una atención diaria de entre 80 a 110 personas. Este no es el primer esfuerzo de este tipo de José María Morelos. En abril de este año, en tan solo una semana, el módulo logró atender a más de 1.500 personas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.